Hey que tal nuestro nuevo video y a continuación pues el día de ayer amigos la coma en el lulu ya lista para dormirse se tuvo que levantar de la cama porque se le antojaban unos ricos camarones secos ahí les estuve explicando amigos a sus seguidores el antojo grande que hasta agua se le hacía a la boca además también amigos pues ahí estaba cortando los pepinos ya listo para hacer los camarones secos pero ahí Rogelio también se levantó amigos y pues ahí le dio de probar y chequen la reacción de Rogelio al momento de probar estos camarones secos que pues yo creo que los hizo bastante pues yo creo que bastante así como tipo agrios le echó muchísimo limón y pues así fue como la comara en el lulu compartiendo esto que le pasó el día de ayer comiendo estos ricos camarones secos así que vamos con el siguiente video comenten que les parece es chequen la reacción de Rogelio amigos que la verdad estuvo algo chistosa y pues así es como se la están pasando últimamente la comara y Rogelio allá por su casa así que vamos con el video y continuamos comadres ya me iba a dormir y ya estaba en la cama ya bien a gusto y que se me da el antojo de camarones secos ay pero tenía tanta hueva de levantarme pero no puedo dormirme porque no puedo parar de pensar en los camarones se me va a salir me duele acá atrás ay mira aquí tengo los camarones me tuve que levantar me tuve que levantar aquí ando preparándome mi antojo Rogelio también lo levanté para que me vaya a dar limones de afuera porque no tenemos limones aquí tenemos un árbol de limones ahorita voy a venir con mis limones voy a hacer que mi esposo pruebe mi antojo por primera vez no le gusta el camarón seco ¿me diste una piedra o qué? tiene que no remojarse ¿está rico? está muy duroso y pues bueno amigos ahora sí vamos con los siguientes saluditos muchísimas gracias por apoyar amigos así que el primer saludito va a ser para mi compa Mirna Rosalía Gutiérrez Delgado saludos para el compa Adriel saludos para Romina Espinosa saludos para Gilberto Aguich saludos también para mi compa El Rey H saludos para Ana Bella saludos también para María Ramírez saludos para Leonardo Gastelo saludos para Tabasco saludos para el compa Chamín saludos para Joaquín Paredes saludos para mi compa Jairo Oficial saludos para Adriana Hernández saludos para Dachel Amos saludos para Pedro Peter saludos también para Carol Crack saludos también para Ana Paredes saludos para Armit saludos para Oscar Camacho saluditos también para mi compa Jorge Parrillero saludos también para Juliana Corona saludos para Gilberto Herrera saludos para Emiliano Bañales saludos para María Blotz saludos para Martín García y el último saludo va a ser para el compa Alex Pineda y también para mi compa Rigoberto Hernández así que amigos pues esto fueron todos los saludos por el día de hoy si te gustó el video deja tu like, comparte, suscríbete y también activa la campanita ya que todos los días estamos subiendo contenido nuevo y pues obviamente no te lo puedes perder así que saluditos para todos que tengan bonito día y nos vemos hasta el próximo video ¡ay no más! ¡ay no más! ¡ay! ¡ay! ¡ay no más! ¡ay no más! ¡Gracias!